¿Cómo se defiende el agua? La reina es muy importante para la sociedad. Yo me enfocaría también en reforzar la educación, por ejemplo, en lo social, en promover la fiesta y en visibilizar el trabajo de los productores. Por supuesto, siempre estoy abierta a cualquier posibilidad que se me dé, cualquier proyecto o causa, estaré dispuesta a ayudar. Las expectativas, normales. Lo que sí, la ilusión siempre está presente. Creo que es un deseo innato de las mendocinas. Estás estudiando veterinaria. ¿Cómo va a seguir tu carrera ahora también? Sí, estoy en tercer año. Por ahora, bueno, le daré una pausa a mis estudios para dedicarme más a esto. Por supuesto que era un proyecto a futuro, pero la verdad es que no me veía preparada aún para la responsabilidad que esto conlleva. Pero ahora que me sentí preparada, no lo dudé. Y yo creo que va más que nada en la maduración como persona. Las cosas que uno vive es la clase de persona en la que uno se convierte. Y hoy estoy decidida a hacer esto. Por supuesto que estoy dispuesta a visibilizarlas y a poner mi grano de arena siempre que se necesite. Y en mi caso, como reina departamental de la vendimia, es visibilizar el trabajo de los productores, principalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!